¡Chau, Dani! ¡Que venga el de cumpleaños! ¿Le van a ayudar a participar algo así? ¡Chau! ¿No quieren pasar? ¿No? Bueno, sí, no. ¿Es de niña? ¡Chau! ¿Tú quieres pasar? ¡No, porque no puedo, no hago nada! ¡Chau! ¡Eso! ¡Mira! ¡Vas a agarrar esto! ¡Y bajen! ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¡Guau! ¡Guau, guau, plomata! ¿Ok? Pero como tú, estamos aquí. ¡Guau, plomata! ¿Ok? A la de este, agarran y hacen guau, guau, plomata! ¿Ok? ¿Sí? ¿Le van a dar la barita? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¡Guau, guau, plomata! ¡No! ¡Gárate! ¡Agarren la bolsilla! ¡No! ¡No, guau! ¡Bueno, guau, plomata! ¿Cuáles son las baritas? jajajaja ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿casi loco? ¿casi loco? ¿casi loco? mira ¿casi loco? wow un montajón es un rato ¿quiere venir? tiene que ser magia ok? tiene que funcionar la magia ¿qué pasó? no quiere hacer magia? no hombre mira tiene que ser guah 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 ¿que pasa? no no pues no yo creo que esta que necesita descansar permítemela esta que necesita descansar, vamos a guardar la guardaba una ya se rompió pero me la rompieron aquí La varita. No van a pensar que a mí yo sigo aquí. Si la habían rompido yo voy a hacer algo corriendo negocios. Pues sí. No parece más porque no... ¿Y mi agua que pedí? Yo quiero saber quién es la noche, los que... Interventores de este programa. Es que la dueña es argentina y... ¡Es que ella es la chumelta! ¡Hoy es un día de descanso! ¡Hoy es un día de descanso! ¡No! ¡No le han pagado! ¡Muchas gracias! Por ahí algo. Ya que no me pide nada. Yo solito, cocinada. El agua no porque me oxido. ¿Para qué le pides? ¡Déjame un tehuacanazo! No entiendo, no porque yo vengo desde Aguacán y allá en aquí. Por eso, para que disfrute en casa. No, no, no. No pues no. Bueno, no se puede. No te vas a pecar la víbora. ¿Eso qué es? ¿Eso no es el alcohol, verdad? ¿De una? ¿Qué es? Ginger ¿Cuál? Ginger ¿Qué tipo de higiene? Pi-pi-pi-pi-pi Yo traje pambita, pero no va a querer tapar todo el mundo Ya, te llame, te llame, te llame O sea, ¿tú no la quieres tumbar? Ya, te llame todo, pero bueno ¿Quieres papitas? Le quito sobrina Pero, ¿qué necesitamos para...? Para cuando uno toma, uno compra papitas ¿qué toma aparte? Soda, ¿verdad? Agua, jugo, ¿verdad? Bueno, esto es lo que vamos a hacer aquí Vamos a empezar con mal esto De lo que es mi caguito Porque yo con la gente lo que comí No le imaginen, bueno, miren Y tú, la toda va a desaparecer Si no se le echó, vamos a tomar papitas Miren, todos dicen ¡Waow! ¡Oh my God! Se fue la toda ¿Verdad? Entonces Tú me vas a ayudar aquí, de este lado, ¿verdad? Entonces Oye Dicen, ¿desaparece, sola o desaparece? Desaparece, sola o desaparece Otra vez ¿Desaparece, sola o desaparece? Desaparece, sola o desaparece Desaparece, sola o desaparece No, no, ni la, ni la, ni la, ni la life Soda o desaparece Desaparece, aún no No va a usar la consiguió al segundo sentido de 99 centavos y salen de 94 millones vamos a verla, entonces decimos, aparece el sol, aparece el cual queda de 99 centavos apareció gracias señores, por eso nos rep gusten cooperar, unos aplausos, se conforman no se preocupen es una realidad, por eso, en la estación artificial y es como aquí en Johnston porque no los hago locales, locales en el 94 millones 한국, le dieron mucha variedad de cosas ¿cierto senor? dice que si ¿Cierto o no? ¿Verdad? ¿Cierto o no? Dice que sí. Bueno, donde quieran que vayan a estas cosas. Hablen conmigo que yo soy el señor de ese lugar. Listo, te cuento. Ya termino ya. Me han ido, me paso a retirar. Muchas gracias por haber invitado a su fiesta. Ahí. Y que bueno que no se rieron porque era tu primera vez, ¿verdad? Este acto fue dedicado por el señor Alejandro Fernández que está allá. Ahí en tu casa. Le manda saludos. ¿Ok? Bueno, entonces, le reciro ahí. Muchas gracias por haber invitado a su padre. Está ahí un poquito. Porque nos da muchos años. ¿Dónde está el pastel? ¿Dónde está el pastel? ¿Dónde está el pastel? ¿Dónde está el pastel? ¿Dónde está? Yo mejor, ¿no? ¿Dónde? Pero esto como que mi perro es. Bueno, yo me voy a ver el pastel. Yo nunca voy a ver el pastel. ¿Dónde está el pastel? ¿Dónde está el pastel? No, pues no. ¡Ja, ja! Bueno, muchísimas gracias por tu atención, por haberlo tenido aquí entretenido. No, pues sí lo hice mejor. ¿Dónde está el pastel? Pero le falta hacer trucos. Ay, no. No, no. No, no. Sí, yo estaba buscando globos para que no hiciera huevos. Pero no había. Y ya no se me ocurrió otro huevo. La próxima vez... No, ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí hay huevos de burbujas con aros y huevos con globos y eso. Ahí está. Donde yo le dije que la había puesto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Aaah! Es que se presentó encima de ella y quedó así. Es un pollo. Es un pollo. Es una paloma que quedó así. Es un pollo. Es la paloma que quedó así. Yo la voy a borrar. No, yo la voy a borrar. Con su permiso, yo la quiero yo. ¿Lo voy a levantar? No, ya déjalo, yo no lo quiero. Con su permiso. Muchas gracias. ¡Blaaaay! ¿Cómo se llama el payaso, el payaso? Es Rafiki. ¡Va, Rafiki! ¡Altana! ¿Quién quiere que bailes? ¡Yo! ¡Baila, pues! Pues sí. Se baila el payaso. Por eso, mira. ¡Esta baila! ¡Esta baila! ¡Altana! ¡Altana! ¡Ve! ¡Bálenme, tuve la mano! ¡No! ¡No, cortense bien porque se los va a cargar el payaso! ¡Ya me los doy! Esa niña por no portarse bien ya se la cargó el payaso. ¡Ya se la cargó el payaso! ¡Pero la niña! ¡Qué vergüenza! ¡Porque yo no sé! ¡Qué vergüenza! ¡Miren! ¡No le pasa nada! ¡Miren! 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 ¡No me da risa! ¡Y miren! ¡El rumbo que ya sabe! ¡Oh my God! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Miren! ¡Miren! ¡Una de la niña! ¡A dar vuelta! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! No me haces caso ahora, ¿y por qué? ¿Quién me daba contestando? ¿Qué pasó contigo? ¡Te dame una vuelta, Dinesi! ¡Venga! ¡Venga, mire! ¡Venga! ¿Qué te gusta llevar? No sé. Ok, que partan el pastel. Que se la partan, que se lo partan. Ella, ella solo es la mamá de los niños. Bueno, me voy. Bye. Thank you por haberme invitado a su fiesta. ¡Bye! Te voy a hacer un regalo para ti. ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias!